Al día siguiente, la niña y el monstruo se dirigieron a la playa y vieron cómo el sol se desperezaba en el horizonte. Lenara pensó en todo lo que habían dejado al otro lado del océano. Don Arex, creo que ya podemos volver a casa. ¡No! exclamó el monstruo. Tenemos que seguir viajando y buscar más músicas. Aún siento el fuego en mi interior. La niña acarició las últimas escamas negras que le quedaban al monstruo. Todos tenemos ese fuego. Yo también lo tengo. En este viaje no solo te he conocido a ti, me he conocido a mí misma. Y he visto cómo yo también te juzgué sin haberte visto siquiera. Lenara y Don Arex regresaron a casa, donde los habitantes aún los esperaban con recelo. La niña los reunió en la plaza del pueblo y con el monstruo a su lado les contó que más allá de sus fronteras existían otros pueblos y otras culturas. También les contó cómo durante su viaje había descubierto la franqueza de Don Arex, su dolor por un amor prohibido, su valentía, su generosidad, su ingenio y su lealtad. El miedo que le habían tenido al monstruo durante tantos años solo había sido fruto de su desconocimiento. A los más ancianos les costaba creer que aquella criatura no fuera responsable de todas las desgracias que habían sufrido. Era una historia demasiado antigua. Pero los niños y niñas se acercaron corriendo y comenzaron a trepar por el lomo del monstruo, tocándole las escamas y haciéndole cosquillas. Enseguida comenzaron a sonar las dulzainas y un grupo de mujeres salió a bailar. Lenara se unió a la danza sin quitarle ojo a su amigo que seguía jugando con los más pequeños. Don Arex miró a la niña y sonrió. Por sus escamas rodó una lágrima de agradecimiento. Era de color verde, como los bosques que los rodeaban. La música y el baile continuaron hasta que cayó la noche, oscura como una cueva. Y poco a poco se fue iluminando con la luz de las teas.